llovió sobremojado después de las fiestas de la patria, más cercanas al jolgorio que a la grandeza. ¿Queda cupo para los héroes en septiembre? Tienes miedo. Tienes el valor de tener miedo. No sabes qué hacer, pero haces algo. No fundaste la ciudad ni la defendiste de invasores. Extracto del poema, El puño en alto, de Juan Villoro. Al mediodía, la alerta sísmica sonó como parte del simulacro nacional. El ejercicio cívico transcurrió con normalidad, sin embargo, apenas unos minutos después, a las 13.14 horas, México experimentó otro temblor el 19 de septiembre, marcando así el paso de 32 años desde el devastador terremoto de 1985. El epicentro estuvo a 12 kilómetros de Axochiapan, Morelos, en los límites entre Morelos y Puebla y a 120 kilómetros de la Ciudad de México. Los más de 400 municipios ubicados en Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz, y en la Ciudad de México fueron los lugares con mayor impacto. Según datos oficiales del gobierno federal, el fenómeno se cobró la vida de 371 personas, incluyendo a 11 personas extranjeras. Según la Secretaría de Relaciones Exteriores y fueron 183.680 viviendas dañadas. Algunos municipios de Morelos y alcaldías de la Ciudad de México se quedaron sin luz y telefonía. Ante esto, las personas habilitaron sus redes de wifi para que cualquiera pudiera conectarse a ella. Al igual que en el terremoto de 1985, miles de voluntarios se volcaron a las calles y organizaron redes de apoyo para la atención inmediata de los sobrevivientes. Mientras que con un puño cerrado, en señal de algún sobreviviente, élites especialistas y binomios caninos se unieron al rescate de las personas que se encontraban entre el cascajo de los escombros. Por otra parte, a nivel nacional se abrieron centros de acopio de donaciones en especie para cubrir las necesidades básicas de las personas afectadas que perdieron sus casas. Asimismo, se crearon albergues para recibir a los damnificados en la Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Puebla. La ayuda también vino de grupos estudiantiles organizados por universidades públicas que brindaron atención psicológica a las víctimas hasta formar brigadas que acudieron a las zonas damnificadas. A un año del sismo, en el primer informe de la cuenta pública de 2018 de la Auditoría Superior de la Federación, un órgano técnico de fiscalización de la Cámara de Diputados, señaló que la falta de claridad del destino de los donativos tanto nacionales como internacionales se debió a la falta de transparencia en el registro y seguimiento de los donativos. Pero no determinó responsabilidad alguna a funcionarios ni instruyó a los órganos internos de control o la Auditoría Superior de la Federación a que continuarán con la investigación. Organismos internacionales y asociaciones realizaron donativos para la atención a las víctimas del sismo y la reconstrucción de los daños, de acuerdo con información de la Auditoría Superior de la Federación. Hasta 2019 las aportaciones solidarias ascendieron a 91 millones de pesos. Además, señaló que las instituciones del Poder Ejecutivo, con Enrique Peña como presidente, no garantizaron la entrega directa de los beneficios a los afectados por los sismos y dejaron en opacidad los recursos dirigidos a los damnificados. El mismo informe de 2019 indica que se desconoce el destino de los donativos nacionales concentrados en el Fideicomiso, Fuerza México, porque no hubo mecanismos de control, administración ni distribución. Lamentablemente, la tragedia y el dolor de miles de personas también expuso la falta de ética y el lucro que definió la acción de algunos actores. Un ejemplo es el caso de la niña Frida Sofía y el intento de salvamento a una niña identificada con ese nombre dentro del derrumbe ocurrido en el colegio Enrique Rebsamen. Fueron las autoridades quienes desmintieron la versión periodística elaborada por una de las compañías televisivas más grandes del país. El sismo no solo dejó la pérdida de seres queridos, sino que abrió una nueva herida para aquellos que se quedaron sin un techo, misma que permitió ver a gran escala la corrupción y la negligencia del sector inmobiliario por edificaciones mal construidas. Ambos sismos ocurridos un 19 de septiembre con diferencia de 32 años entre ambos, provocaron conmoción en todo el país. El luto acompañó a familias enteras que perdieron a algún ser querido. Además, los daños dejaron a miles de personas sin un hogar. Ante la tragedia y el panorama de edificios y casas derrumbados, la sociedad mexicana respondió de manera solidaria y efectiva. Cientos de personas fueron rescatadas, se les ofreció cobijo, acompañamiento y cuidados. Mostrando una respuesta de apoyo mutuo como base fundamental de la vida en sociedad. En honor a todas las víctimas, desaparecidos, sobrevivientes, voluntarios, rescatistas, donadores y todas aquellas personas que se volcaron copiosamente al auxilio quienes lo necesitaron.